Hola amigos televidentes, les invitamos a sintonizar los secretos mejor guardados de Yo Soy Atitlán en compañía de mi invitado especial, Iván Azurdia de Amsclae. Ahí podremos ver los retos que estamos enfrentando, que son muchísimos, para salvar el lago de Atitlán. Y los secretos en nuestro nuevo horario estelar de 8 de la noche los sábados y a las 10.30 de la noche los martes como repris. No se lo pierda, solo por Guatevisión.